Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo, yo soy Carmen, yo soy Ro y bueno en este canal como ya saben hablamos de Japón, la cultura, la vida diaria, la escuela, el trabajo y también la cultura pop y hoy es ese día en el que hablamos un poco de anime, de videojuegos, de películas y en este caso vamos a hablar de un género no sólo de videojuegos sino de lectura, de videojuegos, de manga, de tantas cosas que es el RPG. RPG viene del término en inglés que es Roly Playing Game que es juegos de roles, cuando un jugador tiene un avatar en el que pone su persona y adopta esa personalidad, va más allá de simplemente yo estoy jugando Mario y Mario salta y así sino es algo donde vas mucho más lejos, donde ese personaje eres tú, en cierto modo. Así es porque tú le pones el nombre, bueno ya últimamente hasta puedes ponerle incluso subir una foto tuya y ponerle tu cara, pero bueno son cosas o características que tú quieres ponerle a ese personaje. Pero bueno vamos a empezar, vamos a empezar desde el inicio, emiciemos desde el inicio, todo esto no empezó con los videojuegos, el RPG como muchos ya sabrán que no están viendo sin querer vernos demasiado históricos y todo, empezó desde muchísimo antes existían juegos tal cual que era como Dungeons and Dragons, calabozos y dragones donde uno con un tablero o incluso sin tablero simplemente con la imaginación y un poco de papel y unos dados puedes jugar juegos de roles donde la gente podía tomar el papel de ser un guerrero, de ser un clérigo, de ser un explorador, etcétera y otra persona va contando una historia y tú te vas desarrollando en esta historia. Todo esto eventualmente fue transformándose para hacerse más accesible al público y Japón le fascinó, o sea el RPG en Japón es cosa siempre de boom, no hay un tipo de género de videojuego y de juegos de cartas, etcétera, tan fuerte como el RPG en Japón. Así es porque lo puedes encontrar en videojuegos, en cartas, en consola, bueno así tal cual, en videojuegos de celular, en libros, en historias, en manga, por todos lados. Tengo un momento en los lejanos Showa por los 70, 60, 70 un poquito ya dentro de los 80 totalmente en el que se empezaron a publicar tarjetas que venía información de diferentes monstruos y de héroes y de armas y de poderes mágicos y tú ibas coleccionando estas tarjetas, las sacábamos de las gachas y yo todavía me acuerdo, le damos vuelta y se lee la tarjeta y vas juntando y haciendo un tipo de deck, un grupo de cartas en el que tú puedes combatir, tenías que tener mucha suerte para encontrar a alguien que también estuviera juntando lo mismo pero de todos modos también podías mezclar y podías tener mucha imaginación, yo incluso llegué a tener de Dragon Ball imagínate en los 80's, pero todo esto llegó a un momento cúspide con un tipo de RPG y de juego de combate de cartas que cambió el género, que fue las tarjetas de Pokémon. Bueno son las tarjetas que tienen el Pokémon en la foto y así vas usando tu Pokémon y peleando con el contrencante. O sea prácticamente es un personaje que tú puedes usar, que ataca por ti y tú en una estrategia poniendo tus cartas, teniendo esos ataques, tratas de vencer al contrencante. En este caso tú no adoptas la posición del Pokémon en sí, tú eres el entrenador de Pokémon, en este caso ya seré Satoshi. Pero te puedes imaginar que tienes ahí tus Pokémon y tienes que pensar, no decir cómo le voy a hacer. Últimamente incluso ya venden figuritas y he visto que gente usa las figuritas, o sea está la tarjeta o así, la tarjeta pues si la ponen ahí y la parte de la foto ponen la figurita y mueven y atacan y es muy realista. Y muchos de estos juegos no es de que sea cosa de niños, es seguido por adultos y hay torneos profesionales, hay tiendas especializadas, hemos visto varias veces tiendas donde entras y tienen cartas de diferentes tipos de juego y están todos los chicos y no tan chicos y señores en la parte de atrás sentados en sus mesas jugando entre ellos, bien entrados. Así es, las vitrinas con tarjetas ya más especiales y las mucho más especiales de varios dólares, cientos de dólares. En algunos clases sí, es increíble y obviamente este boom en las tarjetas lo tenía que aprovechar también los videojuegos y viceversa, fue una retroalimentación, hay que considerar que yo siento los primeros juegos así como de RPG que fueron tan populares, habían antes pero tan populares serían los de Final Fantasy donde la gente podía ya tener diferentes tipos de personajes con diferentes funciones y empezar a crear una estrategia, quien voy a llevar al combate y quien va a hacer este en este turno, tú me vas a sanar y este va a atacar y toda esta estrategia que no era en tiempo real sino en tiempo diferido, son los primeros pasos hacia los juegos de RPG que conocemos ya más en este momento. Así es, en ese tipo de juegos era como una especie de ajedrez porque funcionaba por cuadros y entonces tú tenías que prever un poco el movimiento del contrario y el tuyo, porque si el contrario hace este movimiento yo puedo hacer esto y todo, entonces era también una mezcla de cierta estrategia de ajedrez. Todo este tipo de juego digital dio espacio a diferentes ramas de diferentes juegos, ya ahorita se escucha un poquito negativamente por ejemplo los juegos de citas que existe de Nintendo donde las personas pueden tener una novia virtual básicamente y literalmente lo único que hace ese juego es que te saluda en la mañana y si no le das un regalo, se pone triste, cosas así, nunca los he jugado, los he visto en demo, pero básicamente son diferentes tipos de estrategia, uno diría que tiene que ver vencer un dragón a darle un regalo a una chica, pues es la estrategia de cómo vas a hacer, cómo vas a llevar las cosas, en qué proceso, cómo vas a conseguir los mejores premios, el más dinero, etc. Así es, misma estrategia quizás, diferente temática. Y no se diga ya inclusive todas estas por ejemplo animes que hablan de estos virtual reality, están dentro de los juegos de rol, así es, como Sword Art Online y esto creo que tiene mucho que ver con la sociedad, porque la sociedad, no sólo la japonesa sino mundial pero en especial en este caso la japonesa tiene un encanto tan grande por los juegos de rol y haciendo un pequeño análisis muy superficial, creo que lo primero que jugamos como niños pequeños son juegos de rol, el juego de la casita, yo soy la mamá y ahora tú eres el hijo, o yo soy ahora el papá y tú eres mi esposa, o si, yo jugaba con mis amigos me recuerdo, tú vas a ser, yo voy a ser Luke y tú vas a ser Vader, siempre hacemos un juego de rol, entramos en el rol de alguien más y aprendemos imitando como decías casita, yo jugaba los cazafantasmas con mis primos y básicamente jamás superamos eso, siempre estamos buscando desarrollar nuevas habilidades, nuevas versiones de nosotros mismos a través de los juegos de rol, puede ser que uno diga uno puede ser por frustración, porque está desencantado con su propia existencia y es un escape a la realidad y cosas así, puede ser que sí pero puede ser simplemente que ok yo sé que jamás voy a ser un cazador de dragones porque hasta donde yo sé no hay dragones, pero me fascinan los dragones y me quiero pasar unas buenas cuantas horas aprendiendo sobre los dragones y empiezas a leer, empiezas a investigarlos, empiezas a dibujar y todo y llega el punto en el que dices quiero verlo, entonces empiezas a jugar lo más cercano que tenemos es un juego, estás en la pantalla y estás enfrente de un dragón. Así es, yo creo que también no es tanto añorar o es desear ser un personaje sino creo que desde muy pequeños como decíamos nos gustó, nos ha gustado ese juego y lo queremos mantener, nos divierte siempre, entonces creo que por eso es de que buscamos este tipo de juegos. Y quizás un poco alejarnos sí de la realidad porque no sé si ustedes recuerdan que existió por los lejanos inicios del 2000 un tipo de plataforma, no era un juego que se llamaba Second Life, Segunda Vida, fue muy popular en un momento incluso se llegó a meter muchísimo dinero de por medio y básicamente era un mundo virtual donde tú podías hacer cosas que puedes hacer en este mundo y un poco más pero no había una fantasía más allá de lo que era técnicamente realista, o sea sí había cierta fantasía pero nunca nunca se sobrevolaba y eventualmente se apagó la llama de Second Life porque era demasiado real, era demasiado una segunda vida. Así es, sí era como casi que dirías una segunda oportunidad pero pues las cosas no te salen como quieres y bueno es la misma realidad. Era como un sims pero sin tanto encanto, sin tanto movimiento y sin un lenguaje tan raro, inclusive los sims, el juego de sims mutó para alejarse de la realidad, sé una estrella de cine, haz una nave espacial y ve al espacio bla 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 cosas así, o sea demasiado real tampoco quiere la gente, o sea trabajo como programador y entro a los sims y también voy a decir trabajo como programador en los sims, no puedes hacerlo si quieres, yo hice un sims que era músico y se hizo super millonario, regresando al punto como que uno tiende a decir esta vez voy a ser agente secreto o corredor de bolsa si no lo soy, etc. buscas algo distinto y el RPG te da ese espacio, aparte de que pues puedes intentar nuevas cosas, incluso cuando eres chiquito así juegas estos juegos poniendo sims y así puedes imaginarte aunque sea un juego más o menos, quizás es este tipo de trabajo, me gustaría tener una casa así, realmente desde cosas tan básicas. Así es, también aprendes, vas aprendiendo sobre la marcha con este juego, muchas veces, más bien cuántas veces no hemos jugado un videojuego y hemos aprendido sobre bueno como dices dragones, claro que no existen pero es esa información que está entrando en ti y puede ser dragones en ese momento pero puede ser no ser recetas como si es los sims por ejemplo. Y te ayuda a planificar algo en equipo, o sea unos chicos jugando un juego de RPG donde tienen que vencer un dragón y tienen diferentes tipos de habilidades, sus personajes, diferentes tipos de armas en el que están intentando diferentes modos de abordar el problema, y van llegando a diferentes soluciones en el que cada uno tiene que ser preciso y confiar en el que está al lado que lo va a hacer también. Y necesario también porque muchas veces ya saben, el boss te busca nada más porque sí y te estás estorbando ahí, entonces tienes que ser necesario también para... Entonces todo esto finalmente te enseña a muchos valores que eventualmente ocuparás como adulto, el trabajo en equipo, la investigación para resolver un problema en común, a no rendirte, tantas cosas. Entonces creo que en muchos sentidos el RPG se logró tomar una raíz muy fuerte dentro de la sociedad japonesa porque daba esa oportunidad, daba esa oportunidad quizás un poco de escapar de la realidad, quizás un poco de ayudarnos a mejorar nuestras habilidades personales y en grupo, en equipo, de trabajo en equipo. O sea yo incluso con esos tipos de juegos me aprendí cosas científicas y que como se dice el oxígeno y así, o sea cosas así que dices no te va a servir en ninguna parte durante juegos del videojuego pero que te sirve incluso en la escuela. Entonces simplemente era hacerles un pequeño comentario como dentro de la cultura pop aquí en Japón en muchos diferentes campos, sea anime, sea videojuegos, sea juegos normales, cartas, etcétera, muchísimo gira alrededor de los juegos de rol, esto es algo muy muy fuerte, cuando vengan a Japón se van a sorprender de la importancia que tienen los juegos en rol en la sociedad, está tan intrínseco que casi nadie lo va a mencionar como tal porque es algo muy obvio. De hecho si, jugar videojuegos casi es pensar en un juego de este tipo, ya si especificas es porque probablemente pensabas que era de otro tipo de estrategia o bueno no sé como de estos de bloques o cosas así. O sea si hay gente que lee otro tipo de lectura, tiene otro tipo de hobbies, juega otro tipo de videojuegos, no hay duda pero es algo que yo recuerdo desde chiquito, juegos de rol de videojuegos, encontrabas en el Nintendo de Estados Unidos que era el que nos llegaba a México, uno, dos, tres juegos, Final Fantasy era lo más rebuscado de los juegos de rol, aquí en Japón había una avalancha de juegos, no les puedo ni siquiera mencionar, yo creo que mi primer juego de rol que tuve así de Nintendo de Famicom era uno de kung fu, ni siquiera así de espadas ni nada sino tenías que llevar al monito por diferentes lados del mapa y retando gente y mejorando y aprendiendo nuevas técnicas etcétera y al inicio no lo había entendido y luego tuve uno de Dragon Ball que también era más o menos de juegos así de RPG etcétera, entonces había de los temas que se te ocurriera y desde entonces noté esa fascinación, también tenía uno de Dragon Ball de juego de rol, soy fan también de los juegos de rol, ahora actualmente nosotros jugamos mucho un juego de mesa que se llama Dorazure que es básicamente un juego de rol que es de vencer a un dragón y tienes que trabajar en equipo, todos los jugadores en el tablero no son tu competencia sino tienes que aprender a sacar la ventaja de cada uno de ellos para poder vencer al dragón. Así es, a todos los va a atacar el dragón entonces tienen que encontrar, ese es el enemigo a vencer entonces tienes que trabajar en equipo. Y bueno a ustedes les gustan los juegos de rol o qué tipo de juego prefieren? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este vídeo no dejes de darle like, suscribirte al canal y picarle la campanita para que te notifique cuando saquemos un nuevo vídeo. Y si crees que alguien le pueda gustar o interesar no olvides de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y también te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Patreon o ser miembro en YouTube donde recibirás beneficios, ventajas y mucha diversión. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!